¡Gracias! 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 Después que la capucha se me ha de pasar Y 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 me voy a hacer cuenta Estúpida y imbécil Caído en infartantes Maldito tu madre Y me jugaba Y me la verdad Y me la verdad Y me respetaba Era solo tuya No me quede querida Y me ha de pasar Y me ha de pasar Y me voy a hacer Con una aventura Y una noche Y me voy a ir Ojalá que no pueda Sacarle el amor Ojalá que no pueda Sacarle el amor Ojalá que no pueda Ojalá que no pueda Disculpen en una aventura No va a pasar Y me voy a hacer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!